¿Ha sido seleccionado por el IRS para una auditoría? ¿Su planilla está en entredicho? Mire este video que le va a guiar si es que usted tiene una carta para revisar su declaración de impuestos. Preparándose para la auditoría, después de programar una auditoría de oficina, lo primero que debe hacer es revisar su declaración de impuestos para actualizar su memoria. Examine los elementos que el IRS cuestionó en su aviso de auditoría y organice sus registros en el orden requerido. En este punto, debe tener una visión general de su declaración para anticipar los problemas que puedan encontrar. Asuma que el agente impondrá impuestos adicionales, pero establezca el rango que considerará razonable. Siempre puede cambiar de opinión, pero pensar de antemano en posibles términos de acuerdo de liquidación le ayudará más adelante cuando se discutan los mismos. Puede autorizar a un abogado, contador público autorizado o un agente registrado u otra persona reconocida para practicar ante el IRS para que lo represente en la examinación sin que usted esté presente, que es lo más aconsejable. Para hacerlo, otorgue a su representante la autorización mediante el poder legal, el formulario 2848. Un agente matriculado u otro representante está autorizado por el poder para ejercer, para representarlo en cualquier acto que usted pueda, incluyendo llegar a un acuerdo de pago. Precaución. Un preparador que no sea abogado, contador público autorizado o agente registrado no puede representarlo en una auditoría, a menos que haya completado los cursos de educación continua y haya recibido un certificado de finalización como parte del programa anual de temporada, el AFSP, Annual Filing Season Program. Incluso con el certificado de finalización del AFSP, el preparador no puede representarlo ante los funcionarios de apelaciones o cobranzas del IRS. Si asiste a la auditoría, lleve solo los registros relacionados con los elementos cuestionados en el aviso del IRS. Si está preocupado de que puede haber un problema de fraude, consulte a un agente matriculado antes de entrar en contacto con el funcionario del IRS. Un abogado puede poner sus acciones en perspectiva y ayudar a proteger sus derechos legales. Además, lo que le diga a usted al abogado es información privilegiada. Él o ella no pueden divulgar ni ser obligados a divulgar los datos que usted haya proporcionado, excepto los datos utilizados para la preparación de la declaración de impuestos. Es probable que una auditoría de campo de su declaración de impuestos comerciales impliquen un examen exhaustivo y requiera una preparación cuidadosa. Junto con los asesores fiscales, repase su declaración en busca de posibles áreas de debilidad o errores. El agente puede sospechar que una parte de estas deducciones comerciales son en realidad costos de viaje personal no deducibles. El IRS generalmente está obligado a realizar una auditoría de oficina en la oficina más cercana a su hogar. El IRS generalmente no puede realizar una auditoría de campo en el lugar de un pequeño negocio si la auditoría requerirá, esencialmente, el cierre del negocio. A menos que sea necesaria una visita directa para determinar el inventario o verificar los activos. Recuerde que estamos en una serie de cómo enfrentar las auditorías con el IRS. No se pierda y siga atento a los nuevos videos. Aquí le vamos a guiar cómo debe actuar usted si es que va a ser auditado. Suscríbase al canal, denle un me gusta y comparta este video que estamos en tiempo de impuestos. Muchas gracias.